Vamos con la información de patín del Club Defensores. Este fin de semana, las patinadoras locales estuvieron en el primer puesto en categoría Cuarteto Nacional. Con este resultado están a punto de consagrarse campeonas cordobesas. Además, el cuarteto integrado por Valentina Petrelli, Sol Castro, Lucía Monta y Alina Anivelo se presentó en el show internacional realizado en el Club Villa Retiro de la ciudad de Córdoba, donde las chicas del Club Defensores compartieron pista con el múltiple campeón del mundo más el campeón del Panamericano Juan Sánchez. Por otra parte, Delfino Ochoa, Dubois estará entre las cuatro cordobesas más pequeñas que tomarán clases los días lunes, martes y miércoles con Luca Dalicera y Luca Lucaroni, ambos multicampeones del mundo en esta disciplina.